¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal usted? ¡Apado! ¡Apado! Hola, buenas noches, mi nombre es Arely Ávila y lo agradezco orgullosamente como tú. ¡Gracias! Buenas noches a todos, mi nombre es Nicola Aguirre Cortés y represento orgullosamente al maravilloso Pueblo Mágico de Todos Santos. ¡Gracias! 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 ¿Qué creen? Me encontré con Carolin Madrid, una de las patrocinadoras oficiales de Miss Team. ¿Qué sientes de ser parte de los patrocinadores oficiales, Carolin? Hola, buenas noches, ¿qué quieres? Bien, si les gusta esta vez, perfecto, el primer voto, no importa. Tienen que salir bonitos en las fotos. Un fuerte aplauso, ¿a quién creen que va a ganar esta noche? Mira, Carolin, con santo, con la pista, vamos a Lucas, la primera, al dote de cabo. Los barriles, vamos a Lucas, cuatro, tres, dos, uno, esta, la cenamos. ¿Sí? A la tres, uno, dos, tres, se cenaron. Mirad, ves, las cinco ganadoras, van a dar, se ponen aquí, todas iguales, se ponen sobre esto. Las cinco que voy a mencionar para, de esas cinco, elegir a nuestra ganadora esta noche con el título de Señorita Ayayay 2016, por primera vez, ayayay, como siempre, los mejores eventos. Entonces, les digo en el recuerdo público que este certamen de esta noche es nada más para darle realce al gran evento. Chicos, casi casi no llegaban, les comenté que si nos pueden acompañar ahí atrás en un momento en lo que es la presentación, porque están las familias de las niñas y vienen a ver a las niñas, apoyarlas. Nada más, un movimiento, ese recuerdo, y después le digo a la ganadora. Las cinco finalistas son cada año. ¡Vamos a correr de cada año! ¡Eso! ¡Vamos a Lucas! ¡Los Cabos! ¡Como Nú! ¡El Cabo Pulmo! ¡Aplausos! 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 La ganadora de esta noche, los votos aquí realizados, es... ¡Los Cabos! ¡Los Cabos! ¡Gracias! ¡Gracias!